El mercado de la vivienda sigue dejando datos llamativos. En España, entre enero y octubre del pasado año, se realizaron más de 800.000 operaciones de compra-venta. Y aunque en muchos casos por culpa del Euribor los precios están por las nubes, asombra el hecho de que el 60% de las adquisiciones se realicen a tocateja, sin necesidad de plantar una hipoteca de por medio. Lo que abundan son operaciones de compra-venta de apartamentos, bungalows. El comprador muchas veces es extranjero y cuando es extranjero, no residente, compra sin utilizar naturalmente el servicio bancario. El motivo lo tienen aquí. La mayoría de los que pueden afrontar el coste de una casa, como quien se cambia de camisa, son o multipropietarios o inversores extranjeros. Lo usual es actuar a través de una transferencia bancaria o de un cheque que ya no es el cheque el que firma el cliente del banco. A saber luego si tienen o no fondos, sino que son cheques bancarios. En el último trimestre, Canarias fue la tercera comunidad del Estado donde más compras fueron protagonizadas por personas nacidas fuera de España. Pero no olvidemos toda la zona de Levante, o sea, Costa del Sol, Valencia. Las dos provincias canarias están entre las siete primeras con inversores foráneos y aunque en el archipiélago el precio de la vivienda subió en casi un 7%, esto no parece afectar tanto cuando se dispone de mayor poder adquisitivo. Gracias. 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 Gracias.